La Asociación de Emprendedores del Bajo Deba, Ekingune, celebró ayer una cena en el Club Deportivo Eibar, tras la cual se entregaron los premios del primer concurso de ideas y proyectos empresariales de la comarca del Bajo Deba. Allí se dieron cita alrededor de 40 personas entre emprendedores, representantes institucionales y empresarios, quienes durante la velada debían elegir al ganador de esta primera edición de ideas y proyectos empresariales, entre los ocho proyectos que presentaron su candidatura. Cada uno de los aspirantes expuso las características de su proyecto ante los asistentes, que posteriormente debieron elegir uno de ellos como ganador. Tras las exposiciones se pasó a degustar la cena. Cada uno de los asistentes pagó 30 euros por asistir al evento, 15 de ellos fueron para pagar la cena y la otra mitad se destinó para sufragar el premio del concurso. Un jurado compuesto por instituciones y empresarios eligieron primero a los tres finalistas. Posteriormente los asistentes votaron individualmente a su opción preferida, de entre las tres finalistas. La tercera iniciativa más votada fue la de Johanna Rocha, del Centro Estética Kerala, que presentó un videoblog para humanizar la tienda online con la creación de vídeos. El premio para este tercer finalista consistía en seis meses de publicidad gratuita en la web de Ekingune. En segundo lugar fue elegida la idea de Idurre Zuazúa, de Zualda Certificaciones. Certificaciones para ahorro energético y doméstico. El premio para Idurre consistió en seis mensualidades gratuitas como socio de Ekingune. Finalmente el proyecto ganador fue el de la Mutricuarra Nagoretena, de la empresa Yanarte de Singlin, que presentó un kit de fiambrera completo de diseño ergonómico y práctico. Y he presentado en Onekin el proyecto Yanarte, que está basado en un producto que partió de una necesidad propia, que era innovar el diseño de la clásica fiambrera. Y bueno, el producto en que se ha convertido esa idea es el conjunto Yanarte, que son dos fiambreras que se unen entre sí y la diferencia está basada en el diseño, que es principalmente el diseño de plato, del contenedor de comida, la simetría, al tener distintas alturas facilita la acción de comer y aparte la capacidad, que es de un litro, entonces pues la ración puede ser como, digamos, al gusto del cliente. Nagore recibió su diploma y 1.085 euros en metálico. La primera edición de Onekin, organizada por Ekingune, fue todo un éxito. Nos presentó proyectos muy interesantes, tres mujeres finalistas y una ganadora. Nagoretena, con una idea innovadora original y coproyección empresarial.